Miren, si reunimos información sobre el número de fallecidos que hay, la cantidad de muertos que hay por la violencia en el país, pero le agregamos los ingredientes que hemos habido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, podemos estar de acuerdo, creo yo, que están manipulando los datos. Esta es otra de esas cosas que nos llevan a pensarlo. La primera, pues lo que han venido diciendo y que ya vimos incluso grabado en video, los narcos matan personas y después se llevan los cuerpos. Eso quedó ya incluso documentado en video con lo que pasó en San José de Gracia. Fusilaron a las personas, llegaron las autoridades y no encontraron ni un solo cuerpo. Después también escuchamos, vimos el día de ayer el reporte que hacía la propia Sedena, que en el estado de San Luis Potosí la policía está encargada de llevarse los cuerpos de los enfrentamientos o de los muertos que haya para que no aumente el número de homicidios, las cifras del número de homicidios en el estado. Y luego esto, el ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos. Entonces, cuando López sale a decir que el 10%, que ya Jorge Ramos parece que se le olvidó al pinche escatológico personaje, pero ya Jorge Ramos le aclaró que no sea mitómano, que no mienta. Es cuando mucho el 2%, pero además hay que agregarle los desaparecidos que ya en su sexenio van entre 30 mil y 45 mil, solamente en su sexenio, en cuatro años. La mayor cantidad de desaparecidos en la historia en cuatro años. Pero además también esto, puta pues está canijo. Miren, esta es una nueva revelación de los Sedena Leaks y dice El ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos. La Secretaría de la Defensa Nacional ha mentido este sexenio en las cifras de personas muertas y lesionadas en hechos en los que los guachos han reportado agresiones por parte de presuntos delincuentes. De acuerdo con lo que muestran reportes internos de la dependencia, cotejados con información que el propio ejército entregó a Animal Político en respuesta a una solicitud por transparencia. Estas discrepancias fueron detectadas en al menos tres casos que atrajeron la atención pública. En todos, la Sedena reportó internamente una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció. Los reportes internos forman parte de los documentos de la Sedena obtenidos y filtrados por el grupo de jactivistas Guacamaya, en los que se incluyen correos electrónicos enviados al general secretario Luis Cresencio Sandoval con informes sobre ataques a soldados. Tan solo en diciembre de 2018 a septiembre de 2022, es decir, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sedena tiene registrado 946 agresiones a personal del ejército mexicano. Según la información entregada por transparencia, en esos hechos murieron 36 militares, 746 agresores y 10 particulares. Asimismo, resultaron heridos 249 militares, 160 agresores y 36 particulares. Uno de los enfrentamientos entre militares y civiles armados que han dejado más agresores muertos en lo que va del sexenio ocurrió a mediodía del 30 de noviembre de 2019. Ese día, hombres a bordo de vehículos dispararon contra la presidencia municipal de Villa Unión en Coahuila. En su respuesta, entregada por transparencia, la Sedena señala que en ese hecho murieron 17 agresores y un militar. Sin embargo, el reporte interno de la propia secretaría obtenido por el jaqueo de Guacamaya consigna que también hubo cuatro policías estatales fallecidos, otros seis lesionados y un cuerpo calcinado, un agresor detenido y cinco personas rescatadas. Agresión a la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila. Evento 1, 1200 horas, 30 de noviembre de 2019. En la cabecera municipal de Villa Unión, Coahuila, sujetos desconocidos a bordo de varios vehículos realizaron disparos con arma de fuego a las instalaciones de la presidencia municipal, resultando uno de tropa herido, cuatro policías estatales fallecidos, seis policías estatales lesionados, 17 agresores fallecidos, un cuerpo calcinado y un agresor detenido, cinco personas rescatadas y una camioneta de la policía estatal incendiada, asegurando tres fusiles Barrett calibre 50, 28 armas largas, cargadores cartuchos, diverso equipo táctico, un helicóptero dañado y 20 vehículos, siete con blindaje artesanal. En su respuesta entregada por transparencia, la Sedena indica que ese mismo día su personal sufrió otra agresión en Coahuila, en el municipio de Guerrero. De ese hecho se reportaron cuatro agresores muertos y uno detenido. Dentro del reporte interno sobre lo sucedido, se detalla que la agresión ocurrió a las 13.54 horas en las inmediaciones del rancho El Coyote, donde un helicóptero UH-69 de la Fuerza Aérea Mexicana salió como refuerzo a un grupo de policías atacados, fue recibido con disparos y decidió repeler el fuego realizando tres barridos con ametralladoras. Sobre los cuatro agresores fallecidos y el detenido, el reporte interno no menciona nada. Al día siguiente, 1 de diciembre, la Sedena señala en su respuesta por transparencia que su personal sufrió otra agresión en Hidalgo, Coahuila, donde murió un agresor. Pero en su reporte interno, detalla que a las 18.15 horas, personal militar de su base de operaciones, fue agredido con disparos por alrededor de 20 hombres en dos camionetas. La dependencia agrega que los soldados repelieron la agresión y más adelante consigna que derivado de lo sucedido, se localizó a tres hombres que habían sido privados de la libertad y posteriormente fueron asesinados. Este es el documento donde viene un militar herido por proyectil de arma de fuego en el área dorsal, seis policías heridos, cuatro policías fallecidos, los heridos presentan heridas por proyectil de arma de fuego, los muertos también en diferentes partes del cuerpo. Diecisiete agresores fallecidos del sexo masculino presentan varios impactos de proyectil de arma de fuego. Tres personas fallecidas del sexo masculino, los cuales habían sido privados de la libertad y posteriormente fueron asesinados. Un agresor detenido sin identificar, un helicóptero dañado que presenta un impacto de proyectil de arma de fuego sin afectar su funcionamiento. Despegó del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, Coahuila, con destino a Nuevo Laredo, para realizar los trabajos de reparación y mantenimiento de los que decomisaron fusiles Barret 3, 28 armas largas, cargadores, cartuchos, diverso equipo táctico, estrellas ponchallantas, 20 vehículos, una patrulla incendiada de la policía de Coahuila, daños a la estructura del edificio municipal de la presidencia. Esto es lo que apareció en el hackeo, diferente a lo que había dicho por transparencia el ejército. Un caso similar ocurrió el 1 de febrero de 2019. De ese día, la Sedena reporta vía transparencia a una agresión en Buenavista, Michoacán, con un saldo de un militar fallecido y uno herido, así como de ocho agresores fallecidos y cinco detenidos, tres de ellos heridos. Pero en el reporte interno descrito como resumen de novedades y enviado directamente a Sandoval, se indica que el saldo no solo fue de un militar muerto y uno herido, sino también de un policía estatal lesionado. Según el mismo documento, eso ocurrió luego de que soldados del 30 Batallón de Infantería y elementos de la policía estatal se desplazaran para atender un bloqueo carretero donde fueron recibidos con disparos. El reporte interno detalla que el militar fallecido fue el coronel Guadalupe N. quien murió en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, a donde fue trasladado en un helicóptero, y luego en Nuevo Laredo una posible ejecución extrajudicial. En su reporte entregado por Transparencia, la Sedena indica que el 3 de julio de 2020 su personal sufrió una agresión en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a raíz de la cual murieron 13 agresores, se acordarán de esto. Pero en su reporte interno nuevamente hay datos distintos. El documento señala que la agresión ocurrió sobre el Boulevard Aeropuerto a la altura de la Colonia Nueva Era a las 2.15 horas. Detalla que un oficial y 22 elementos de tropa del 16 Regimiento de Caballería Motorizado al realizar reconocimientos terrestres fueron agredidos con disparos por hombres armados a bordo de tres camionetas. Según la Sedena, los militares lograron repeler la agresión con un saldo final de 12 agresores fallecidos, no 13, así como el decomiso de armamento. Medios de comunicación informaron entonces que los fallecidos eran presuntos integrantes del grupo Tropa del Infierno Brazo Armado del Cártel del Noreste. Días después, el 30 de julio de 2020, la Sedena emitió un nuevo documento, un documento titulado Diagnóstico de Seguridad Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que reportó que la principal problemática de seguridad en dicho municipio era el cártel del noreste, pues lo adoptó como base donde opera el tráfico de drogas, cocaína, marihuana y en menor medida cristal y heroína, así como de personas, armas y mercancías entre Estados Unidos y México. En ese mismo documento, la Sedena da cuenta de que tan solo de enero a julio de ese año en el municipio reportaron 38 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, de los cuales 35 ocurrieron en agresiones contra la autoridad. Además indica que el día de más muertes fue el 3 de julio, cuando la Sedena abatió a 13 agresores del cártel del noreste. Semanas después, el 24 de agosto de 2020, comenzó a circular el video de una posible ejecución extrajudicial a manos de soldados de un civil herido y desarmado ocurrida precisamente después del enfrentamiento del 3 de julio. El caso tuvo tal impacto que la Sedena incluso elaboró el reporte interno, temas que han impactado en la imagen de la secretaría que coloca el asunto junto a sucesos como las agresiones sexuales cometidas por soldados contra dos mujeres guerrerenses el 22 de marzo de 2002, el caso Tlatlaya del 30 de junio de 2014 y el caso Ayotzinapa de septiembre de 2014. Sobre el caso Tamaulipas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de 12 personas, entre quienes encontraban tres civiles que hasta ese día estaban en calidad de desaparecidos. De acuerdo con la recomendación de la Sedena, en principio la Sedena argumentó que su personal actuó para salvaguardar su integridad física frente a una agresión. No obstante, la misma Sedena reconoció que el 24 de agosto su personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana se trasladó a Nuevo Laredo para realizar acercamientos necesarios para atención de los familiares de los fallecidos, en específico con deudos de los tres civiles muertos a quienes informó su intención de buscar una conciliación, aunque sin aceptar su responsabilidad. Esto es lo que está pasando en los documentos que se están filtrando. El ejército reporta de manera interna una cantidad de muertos y luego si le pides la información por medio de transparencia, reporta otra. Entonces mienten sobre las cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos. Es fuerte, ¿no? Que muertos, sí, sí hubo. Policías, no, esos no los anotes. ¿Para qué? En fin, vamos a seguir buscando información de esta que está bastante interesante. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!